Bueno, el Dani nos trajo la propuesta, su inquietud de realizar un encuentro de bicicletas, un poco, bueno, porque a él le encanta andar en bici y a la vez un grupo de amigos pedaleros, como le llaman, para hacer un encuentro que a veces parece muy citadino, pero acá también hay mucha gente amante del Mountain Bike, del BMX, y es como un interés tan grande que teníamos ganas de hacer un movimiento o una actividad netamente de las bicicletas. Bueno, una vez que nos trae la propuesta, bueno, empezamos a cranearlo y estamos como los organizadores y por suerte muchas instituciones nos apoyaron, instituciones privadas y gubernamentales, como es la municipalidad que nos está auspiciando, o la bicicletería Medina, gente que está en el tema, o productoras audiovisuales o medios, y la verdad que eso nos ayuda y nos fortalece, porque a veces solo uno no puede, y hay que ser conscientes de que todo junto es mucho más fácil, eso está bueno y la verdad que es súper agradecido como institución, a la vez sin la gente este espacio no funcionaría, vacío no es nada, así que también agradecido a la población, a la región que nos aceptó muy bien, y a la gente que día a día viene y hace cangrejos, digamos. Daniel, contanos sobre esta propuesta. Bien, ¿cómo va? Buen día. Bueno, este sábado vamos a estar en el Paso del Remanso, acá en Santa Rosa de Calamuchita, desde las 3 de la tarde, con una serie de actividades para toda la familia, que lo que buscan es fomentar el uso de la bici como medio de transporte, el uso cotidiano de la bicicleta para ir al cole, para ir al trabajo, y concientizar un poco o llamar a la reflexión, digamos, sobre los beneficios que tiene la bici, tanto para la salud, porque, bueno, nos movemos un poco, hacemos algo de ejercicio, colaboramos también a la contaminación, a no contaminar, digamos, porque, bueno, la única energía que utilizamos es la de nuestro cuerpo, no llenamos el centro de autos tampoco, no tenemos problemas con el estacionamiento, es decir, hay como varios beneficios que trae la bici, y, bueno, entonces, la idea es un poco esa, reencontrarnos con la bicicleta, los que hemos tenido una relación con ella, a lo mejor en la niñez, y la dejamos ahí abandonada, y los que ya tenemos una relación con la bici más cotidiana, bueno, seguir por ese camino, ¿no? Entonces, desde las 3 de la tarde vamos a estar en el Paso del Remanso, con una serie de actividades que buscan esto. Una de las actividades va a ser un taller abierto de mecánica ligera, esto es una actividad en donde algunas personas que tienen más conocimiento sobre la mecánica de las bicicletas, nos van a estar enseñando cómo hacer para reparar nosotros las bicicletas, ¿no? Vamos a tener herramientas, algunos repuestos básicos, y, bueno, vamos a estar ahí con esa actividad. Va a haber otra actividad que va a ser un safari fotográfico para la gente que le gusta la foto, para esto habría que traer algún dispositivo de registro, que puede ser algún teléfono o alguna cámara, y, bueno, vamos a estar desarrollando esto también en relación al tema de la bici, ¿no? Y también vamos a tener una actividad para la gente que le gusta el stencil y el graffiti, vamos a estar trabajando con un taller de estampado de remeras, para el cual habría que traer alguna remera lisa o una remera dada vuelta, para, bueno, desarrollar esta actividad o sumarnos a esta. Eso va a ser entre las 3 y las 5 de la tarde. Alrededor de las 5 de la tarde vamos a salir a dar una vuelta por la ciudad, una bicicleteada, que va a incluir un freno, una estación en la feria agroecológica, que está también este sábado, y es otra actividad que está un poco en la línea de esta que estamos proponiendo a nosotros, una vida un poco más saludable, más armónica, digamos. Entonces vamos a dar una vuelta a la ciudad, que incluye ahí la feria agroecológica, de ahí arrancamos de nuevo y seguimos por la costanera, volvemos al paso del Remanso y ahí arranca la música en vivo, vamos a tener un par de bandas y unas proyecciones. Así que un poco es esa... Abierta la invitación. Abierta la invitación para toda la familia, una actividad gratuita en el Remanso, en el río de Santa Rosa, que es un lugar hermoso, y bueno, a compartir, a divertir, a pasarla lindo con la bicicleta. Hay muchas ciudades del mundo que han incorporado a la bicicleta como medio de transporte, sobre todo para ir a trabajar, trata de enfocarse en esa línea, esta propuesta. Sí, le diría, sí, es como decís vos, no estamos inventando nada, ¿no? Este es un recurso que ya se ve en muchas ciudades, tanto de Europa, del norte, como de Latinoamérica también, y que entienden o entendieron que la bicicleta, bueno, viene a traer un poco de paz a los centros urbanos, y bueno, nosotros vivimos en una ciudad, en una ciudad pequeña, pero que ya empieza a tener algunos problemas por el transporte motor, digamos, por el automóvil, por los colectivos, y que, y bueno, es un buen momento para empezar a incorporar la bicicleta dentro de los medios de transporte. El primer encuentro hace presumir que va a haber más. Y la idea, sí, es que sea algo que lo empecemos a hacer anualmente, y que sea el puntapié para otras actividades. Es como un llamado a todos los que tenemos, de alguna manera, una relación con la bicicleta, tanto urbana como mountain bike, o BMX, o gente que viaja en bicicleta, para que nos juntemos y veamos qué se puede hacer. Bueno, a ver, una de las actividades que estamos desarrollando hace algunas semanas es ya el taller abierto este del que hablábamos, que es el espacio en donde un poco se aprende y se enseña a arreglar la bicicleta, en una plaza en Villa Incor, en la Plaza de los Niños, los lunes desde las 4 de la tarde, nos estamos juntando ahí, un poco para conectar a los pibes con la bicicleta, sacarlos del teléfono, o de la compu, o de nada, conectarlos un poco con la vida y las naturales. Así es.